listo entonces buenos días muchachos otra vez espero que se encuentren bien recuerden que nosotros habíamos dejado este ejercicio pues como para hacerlo el día de hoy ayer pues ya no nos da como el tiempo vale ok entonces recordemos que nos pedían hallar la ecuación de la hallar la ecuación canónica de una hipérbola que pasa por el punto 2,3 su centro es el origen su eje focal es el eje y y una de sus asíntotas es esta listo bueno entonces recordemos que como el eje focal es el eje y pues entonces estamos frente a una hipérbola vertical ¿no? ¿sí o qué muchachos? entonces la ecuación de una hipérbola vertical ¿cómo sería la ecuación de una hipérbola vertical? ¿quién me dice? hipérbola vertical con origen con centro en el origen ok entonces la ecuación es muy sencillita exacto es simplemente ya esto a ver listo es simplemente y ven no me voy a estar rayando ahora y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre v al cuadrado y eso es igual a 1 ¿listo? entonces en este caso nosotros sabemos dos cosas sabemos que el punto pasa por por ahí ¿sí o qué? o sea ese punto pertenece a la hipérbola ¿sí o qué? y además sabemos una asíntota recuerden que las asíntotas son de esta forma entonces voy a despejar y de acá ¿vale? eso es lo que voy a hacer despejando y de la asíntota que conocemos de la asíntota conocida entonces listo queda aquí entonces básicamente y es igual paso eso a sumar raíz de 7 x dividido 2 ¿no? ¿listo? entonces recuerden que muchachos esto es positivo y esto es positivo por lo tanto yo me estoy encontrando frente a este caso de acá ¿no? es correcto para todos es decir que yo puedo igualar simplemente esto a esto es claro para todos lo que estoy haciendo o alguien tiene alguna pregunta ya simplemente en este caso pues paso despejo una de las dos variables voy a despejar entonces la que es como la más facilita de despejar ¿no? luego luego como sabemos como sabemos como sabemos que 2,3 pasa por la hipérbola o está o pertenece pertenece a la hipérbola pertenece a la hipérbola entonces se supone que debe de cumplir esta ecuación entonces como debe cumplir esta ecuación simplemente sustituyo voy a sustituir entonces y igual a 3 y x igual a 2 ¿listo? quedando entonces 3 al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado y eso es igual a 1 entonces básicamente miren muchachos que nos queda una ecuación dos ecuaciones esta y esta en dos variables entonces eso es soluble quedando entonces a al cuadrado b al cuadrado y 9 b al cuadrado menos 4a al cuadrado y eso es igual a 1 ¿es claro lo que he hecho hasta el momento? ¿alguien tiene alguna pregunta? todo claro ok entonces voy a sustituir el valor de a que habíamos dicho que a pues es esto ¿vale? entonces voy a sustituir quedando entonces sustituyendo el valor de a que es igual a raíz de 7b medio ¿sí o qué? quedando entonces 9b al cuadrado menos 4a al cuadrado ¿pero qué es al cuadrado? sería raíz de 7 por b sobre 2 al cuadrado y todo eso sobre al cuadrado bueno ¿pero quién es al cuadrado? al cuadrado sería entonces raíz de 7 sobre 2 por b al cuadrado ¿no? y eso todo es igualado a 1 ya pues es simplemente como hacer la parte de operaciones ¿no? 9b al cuadrado menos e4 esto quedaría entonces ya esto no sería raíz sino que sería simplemente 7b al cuadrado sobre e4 aquí me quedaría entonces 7b al cuadrado sobre 4 multiplicado por b al cuadrado y eso es igualado a 1 este 4 miren que se me va con este 4 y me queda simplemente 7b al cuadrado 9b al cuadrado menos 7b al cuadrado ¿sí o no? sobre esto lo voy a seguir dejando como indicado y esto es igual a 1 ¿cuánto da 9 menos 7? porque esto es 9 peras menos 7 peras ¿sí o qué? 2 peras 2b al cuadrado y aquí lo sigo dejando indicado aunque 7 cuartos de f al cuadrado por b al cuadrado por ejemplo miren y eso es igual a 1 puedo puedo simplificar esta b y esta b al cuadrado ¿no? quedando simplemente entonces 2 sobre 7 cuartos de f al cuadrado y eso es igual a 1 creo que me exageré con ese eso igual a 1 puedo pasar todo a multiplicar o simplemente hago ley de la oreja y me quedaría 8 sobre 7 es igual a f al cuadrado ¿qué dicen? ¿sí o no? pues pues porque el que quiera puede hacer esto paso todo el denominador a multiplicar quedando que 2 es igual a 7 cuartos de f al cuadrado y pues paso a multiplicar el 4 o sea 4 por 2 8 divido 7 igual a f al cuadrado ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? muchachos ninguno ok b ahora b sería igual entonces a la raíz de 8 séptimos ¿no? y ya entonces ahí hallamos b ¿quién sería a? a es simplemente la raíz de 7 sobre 2 de b ¿no? eso era lo que habíamos dicho por acá eso era lo que habíamos deducido que a es igual a raíz de 7 medios sobre b entonces pues sustituyó el valor de b quedando entonces raíz de 7 sobre 2 por b pero b raíz de 8 sobre raíz de 7 miren muchachos que este raíz de 7 se me va quedando entonces que a es igual a raíz de 8 sobre 2 ¿listo? ¿quién nos pide el ejercicio? ¿quién nos pide el ejercicio? nos pide hallar la ecuación canónica ¿listo? prácticamente ya la tenemos hecha ya la tenemos básicamente hecha aquí sería entonces la ecuación canónica entonces es de la hipérpola pedida es y al cuadrado sobre a al cuadrado o sea 8 sobre 4 ¿sí? o podemos dejarlo pues aquí así y ahorita lo simplificamos 8 2 al cuadrado menos x al cuadrado sobre v al cuadrado que sería entonces raíz de 8 séptimos al cuadrado y eso igual a 1 ya si ustedes quieren quitar los cuadrados pues ya el cuadrado sobre 8 8 cuartos menos 8 séptimos igual a 1 y ¿cuánto de 8 cuartos? 8 cuartos tiene se puede simplificar quedan entonces y al cuadrado sobre cuarta de 4 a 1 y cuarta de 8 y 2 quedan entonces simplemente y al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 8 séptimos igual a 1 y ya ahí tenemos entonces la ecuación canónica de la hipérbola que nos están pidiendo ¿qué tal el ejercicio? ¿muy difícil? ¿muy complejo? ¿ok? claro hay la ecuación canónica de la hipérbola que pasa por el punto 2,3 su centro es el origen su eje focal es el eje y y tiene como y tiene como una las asíntotas a la recta y igual a tal cosa ¿listo? ok ahora sí voy a sacarme un ejercicio de fuerzas listo empecemos calentando con esto dos cuerdas están unidas en C si la máxima tensión admisible en cada cuerda es 750 kilogramos fuerza ¿cuál es cuál es la máxima fuerza que F que puede aplicarse y en qué dirección debe actuar la máxima fuerza listo ojo muchachos que la tensión de una cuerda la tensión de una cuerda pues es una fuerza o sea para que tengan en cuenta y una y pues una fuerza obviamente se mide en en ¿cómo es que se mide? se mide en en masa por aceleración y la aceleración se mide en metros o sea longitud por tiempo al cuadrado listo para que tengan en cuenta que aquí el ejercicio pues está mal planteado pues tiene tiene un problema con con la con la fuerza pues no está en unidad de fuerza y toman esto en unidad de masa pues que es incorrecto listo muchachos entonces ¿qué les han dicho sus profesores? ¿cuál es el primer paso a seguir? dice por acá que plantear los datos conocidos ok bueno lo primero que uno hace cuando está hablando pues de un sistema que está en equilibrio pues hacemos un diagrama de cuerpo libre listo cuando hay fuerzas actuando sobre o bueno no necesariamente tiene que estar el cuerpo en equilibrio sino que cuando hay fuerzas actuando sobre un cuerpo sobre un punto entonces el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre este diagrama de cuerpo libre y los va a seguir atormentando el resto de la carrera no sé dependiendo de que carga sean ustedes pero bueno entonces el diagrama de cuerpo libre es simplemente dibujar el el plano cartesiano y ahí vamos a plantear pues las vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre la partícula listo en este caso actúa entonces esta fuerza o sea porque imagínense que esto es como que no sé un supongamos que eso es no sé un bloquecito y pues si ustedes jalan hacia allá que siente este bloque pues este bloque va a sentir como un jalón hacia allá así se define muchachos una fuerza entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer voy a dibujar un jaloncito hacia allá que me va a representar la tensión de esta cuerda por ejemplo un globo muchachos un globo un globo pues pues si lo tiene una persona de la mano ese globo que va a sentir pues ese globo va a sentir un jalón hacia abajo esa sería la tensión de la cuerda listo luego va a sentir otro jalón hacia hacia la izquierda ¿no? como algo así y va a sentir otro jalón que no que no conocemos su ángulo pero es más o menos pues así ¿listo? dibujamos los ángulos muchachos aquí pues sirve como mucho 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 no pero hay un tema en geometría euclidiana que es paralelismo de pronto para quienes vieron paralelismo no se les dificulta tanto pues encontrar los ángulos por ejemplo bueno ya sabemos que este ángulo de aquí es alfa ¿no? ahora yo no puedo decir que este ángulo es 50 porque es que aquí me están diciendo que es como si yo trazara una paralela al eje X y pues ahí si puedo decir que esto es 50 pero entonces ¿cuánto vale este ángulo? pues por alternos internos puedo decir que vale 50 exacto esto es 50 les voy a dar el teorema el teorema dice que si ustedes tienen dos líneas paralelas muchachos si ustedes tienen dos líneas paralelas esto también lo enseñan en el colegio y si yo trazo una línea transversal pues este ángulo de aquí va a ser congruente con este con este de acá ¿no? ¿si o no? por ejemplo aquí pues este de aquí adentro también 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 se da este de aquí adentro es congruente con este de aquí adentro y por otro lado tengo que este de acá es congruente con este de acá entonces a esto se le llaman alternos internos ¿listo? por ejemplo a esta parejita de acá este con este se le llaman bueno en fin eso no me importa lo importante realmente son alternos internos pues son los que me aseguran estos dos miren lo mismo y estos dos miren lo mismo ¿listo? esos son los que nos van a importar realmente ¿es claro? o lo vuelvo a repetir a ver voy a dejar el dibujito acá ¿listo? los que están en rojo pues son los que miden igual los que están ahí en negro con un cosito es porque bueno miden igual también por ejemplo para sacar este ángulo de acá pues vuelvo trazo una paralela me dicen que esto mide 20 pues estoy aquí también tiene que medir 20 grados ¿listo? ¿es claro para todos? ok listo bueno ok entonces nosotros sabemos que la tensión máxima que puede tener estas cuerdas antes de que se rompan son 750 kilogramos fuerza bueno entonces nos dice si la máxima tensión en cada cuerda es 750 kilogramos fuerza ¿cuál es la máxima fuerza F que puede aplicarse y en qué dirección? listo entonces eh la máxima fuerza F ¿es la máxima? sí la máxima fuerza F se da cuando las tensiones son máximas muchachos muchachos un ejemplo muy chévere para ustedes ver el concepto de tensiones es una guitarra muchachos en serio que yo no sé que pena listo listo entonces por ejemplo una cuerda muchachos ustedes ven que una cuerda ustedes la tocan y pues dependiendo de qué tan afinada esté la guitarra pues pues digamos que que es flexible o no digamos que si está bien afinada normalmente esas cuerdas son muy están tensionadas listo pero cuando ustedes las desaflojan las desaflojan las aflojan ustedes ven que eso se va como corbando corbando o sea van perdiendo tensión porque les van largando cuerda pero vean que a pesar de que ustedes vean que la cuerda de una guitarra está tensa ustedes pueden seguirla tensando el problema es que ustedes si la siguen tensando más de lo debido la cuerda se puede romper entonces así pueden ver el concepto de la tensión la tensión máxima es como ese momento antes en que la cuerda pues todavía no se ha rompido y está a un pasito de y cuando la cuerda no está máximamente tensada pues cuando está así o sea rectica pero aún así al tocarla pues se curva listo eso lo pueden ver con una cadena también si ustedes con una cadena y la y la templan pues ustedes la tratan de hundir pues se puede hundir pero si ustedes la sostienen muy duro de los extremos pues muy difícilmente se va a curvar así pueden ver el concepto de tensión la tensión es como que tan fuerte que tan que tanto se mantiene la cuerda en su estado templado entonces la la máxima fuerza F será cuando exacto cuando está rígida será cuando las tensiones son máximas entonces después de plantear muchachos el diagrama de cuerpo libre pasamos a una de las leyes de Newton las leyes de Newton bueno como las como las cuerdas están unidas en C como las cuerdas están unidas en C digamos muchachos que esto es como un punto estático o sea están unidas es como si ustedes hubieran puesto las cuerdas en un clavo entonces como están unidas en C pues digamos que ese punto va a estar en equilibrio siempre el punto siempre estará en equilibrio el punto estará en equilibrio vale entonces hago la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y pero antes de eso tenemos que hacer la descomposición vectorial de nuestros vectores entonces digamos que esta es la tensión 1 es un vector digamos que esta es la tensión 2 un vector y esta es la fuerza que tenemos que hallar entonces como hacemos esa descomposición vectorial pues simplemente tenemos que hallar las componentes listo esta es la componente en X muchachos de la fuerza F y esta sería la componente en Y de la fuerza F y esta sería la magnitud de la fuerza F lo mismo hago con las demás muchachos como se halla eso fácilmente simplemente quien es el seno de alfa listo seno de alfa es opuesto quien es el opuesto pues la componente Y de la fuerza opuesto sobre la hipotenusa la hipotenusa la magnitud y ya despejo F de Y y ya listo muchachos no es así sencillito F de Y es entonces el F por seno de alfa listo quien sería entonces F de X F sub X sería F coseno de alfa y así muchachos es como se haya ahora hay que tener cuidado con las de abajo con las del tercer cuadrante porque quien sería la la componente en X de la tensión 2 pues la componente en X sería el coseno de 20 multiplicada pues por la magnitud de la tensión ojo como estas tensiones las vamos a suponer máximas como estas tensiones las vamos a suponer máximas y nos dicen que tienen la misma tensión entonces la misma máxima tensión entonces voy a colocar simplemente una misma letra t no tengo que complicarme con colocar sub índices porque al final son la misma tensión 750 kilogramos fuerza listo muchachos entonces la tensión la componente en X de la tensión 2 es así pero miren muchachos que en el cuarto cuadrante el valor de X es negativo y como esto es una magnitud y el coseno de un ángulo entre 0 y pi medio entre 90 es positivo pues esto nos va a dar positivo y pues eso es un error porque esto de aquí es negativo entonces tenemos que colocar un negativo aquí es claro lo que llegamos hasta el momento para todos o alguien tiene alguna pregunta todo todo claro ok listo entonces vamos a colocar eso básicamente aquí la componente en X de la tensión 2 es simplemente menos la tensión sobre el coseno de 20 grados suponemos voy a colocar aquí suponemos tensiones máximas también listo y entonces la componente en Y muchachos va a ser entonces la componente en Y es negativa aquí entonces también colocamos menos la tensión por el seno de 20 ahora como lo hacemos para hallar el de la tensión 1 ojo en la tensión 1 es positiva la componente en X entonces no tenemos que hacer ninguna maniobra entonces quedaría simplemente T por el el coseno de 50 grados y T de 2 Y perdón T de 1 Y viene a ser entonces T seno de 50 pero como ahí la componente en Y es negativa entonces la antecedemos por un menos ahora si sumatoria de fuerzas muchachos literalmente sumatoria de fuerzas es sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas sub Y es igual pues a la sumatoria de todas las fuerzas pero pues nosotros para no sumar vectores vamos a sumar simplemente las componentes entonces sumatoria de fuerzas en X sumamos las componentes y que nos queda componente en X quedaría F coseno de alfa componente X de esta sería entonces menos T coseno de 20 y por acá tenemos T coseno de 50 más T coseno de 50 y eso lo vamos a igualar pues a 0 porque estamos pues suponiendo que 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 esto es está en equilibrio vale listo ya teniendo eso muchachos recuerden que la T la T es una constante yo ya sé que eso vale 700 kilogramos fuerza solamente que lo dejo como T pues ojo y yo sé que esas magnitudes valen lo mismo porque yo ya las estoy suponiendo máximas listo el punto estará en equilibrio y suponemos tensiones máximas si no supon supusiéramos tensiones máximas entonces esto sería la 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 magnitud del vector T2 y esta sería la magnitud del vector T1 vale listo luego simplemente muchachos vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de fuerzas en Y lo mismo sería F seno de alfa menos T seno de 50 y a ver y menos T seno de 20 ¿no? y eso pues es igual a 0 tenemos dos ecuaciones dos incógnitas ¿qué hacemos? podemos eh podemos derivar dice que derivar podemos despejar digamos este es uno y este es dos podemos despejar de dos despejemos F de dos despejar F de dos y sustituir sustituir en uno quedando entonces si yo despejo esto pues paso esto a sumar paso esto a sumar y paso el seno a dividir quedando F T seno de 20 más T seno de 50 sobre el seno de alfa es claro para todos entonces esta sería mi ecuación 3 que voy a sustituir en la ecuación 1 quedando entonces ¿quién es F? F es tensión de seno de 20 más la tensión de seno de 50 sobre seno de alfa listo y eso es F y todo eso multiplicado por el coseno de alfa porque recuerden que estoy sustituyendo aquí menos T coseno de 20 más T coseno de 50 grados no reemplazamos las tensiones desde el principio no es la máxima pues sí pero ya vas a ver por qué pues se puede claro colocar ahí el 750 solamente que me parece que 750 es más largo que colocar una T ahí pero sale de una vez en los dos seno y coseno y ya no porque mira que mira que si yo reemplazo aquí T igual a 750 me sigue apareciendo una variable entonces o sea el T no es el problema aquí el T el problema es esto que sigue habiendo una variable en términos de la otra vale o sea si yo reemplazo aquí 750 eso no me no me no me no me no me afecta en nada pues no me pero es que va a quedar F coseno de alfa y da un resultado F seno de alfa da un resultado y se hace tangente inversa para llegar alfa ah pues sí ya al final se reemplaza pues sí ya pero pues es cuestión de gusto no hay ningún problema entonces muchachos vean que por ejemplo aquí yo puedo aplicar la identidad trigonométrica que dice que coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a la cotangente de alfa ¿no? voy a aplicar esa identidad trigonométrica entonces quedaría y voy a sacar el factor como un T listo T que multiplica entonces A a la cotangente de alfa que multiplicar seno de 20 grados más seno de 50 grados paso a sumar lo demás recuerden que que pues resolver esto ya resolver un sistema de ecuaciones realmente ya pues es como cuestión de gustos ya verán como lo resuelve por ejemplo miren que yo puedo sacar entonces de acá factor común puedo puedo pasar a dividir el T quedando entonces saco factor común T y queda coseno de 20 menos coseno de 50 sobre T cotangentes seno de 20 más seno de 50 vean que yo puedo cancelar las magnitudes de las tensiones o sea las magnitudes de las tensiones no o sea vean que si yo reemplazo un 750 o no lo reemplazo al final se me va a ir entonces digamos que que colocar 750 en toda la expresión para que al final se me cancelara pero como dice Natiz a cada quien no no pero yo hablaba de poner 750 y ya de ahí se despeja el F coseno y F seno ya queda con las componentes en X y en Y y simplemente hace tangente inversa para sacar pues no bueno ya lo podrías intentar en casa y bueno ya lo hice como le va muchachos la cotangente pues la puedo pasar a una tangente simplemente invirtiendo el orden de los del numerador y del denominador entonces quedando seno de 20 grados más seno de 50 sobre el coseno de 20 menos coseno de 50 saco tangente inversa en ambos lados quedando seno de 20 más seno de 50 sobre coseno de 20 menos coseno coseno de 50 listo metemos eso en la calculadora recuerden tener la calculadora en grados si están trabajando el problema en grados entonces la sentada gente inversa de el seno de 20 grados más seno de 50 grados sobre coseno de 20 grados menos coseno de 50 grados y la calculadora arroja que eso da 75 grados exactos y ya entonces ya sabemos cuál es la dirección muchachos que debe de tener la fuerza máxima listo y pues ya nosotros tenemos aquí ya nosotros aquí tenemos quién es quién es F ya aquí si sabemos quién es F entonces vamos a sustituir el valor de T ahora sí pues puedo sustituir el valor de T y de alfa aquí sustituimos sustituimos en listo entonces quedaría aquí la magnitud es igual a T ya pueden meter eso en calculadora 750 por el seno de 20 más 750 por el seno de 50 y ahora sí sobre el seno de 75 metemos eso en una calculadora 750 seno de 20 más 750 es seno de 50 y sobre seno de 75 y eso da aproximadamente 860 punto 36 kilogramos y ahí y ahí quedó el ejercicio alguna duda muchachos algo que quieran decir sobre el ejercicio qué tal correcto lo entendieron pues realmente lo difícil aquí es de pronto plantear el diagrama de cuerpo libre y hacer la sumatoria de fuerzas pues descomponer los vectores en sus componentes rectangulares sí ok es como lo más difícil porque ya resolver el sistema de ecuaciones pues es como más fácil que a ustedes ok pues a mí por ejemplo personalmente me parece más fácil no hacer el cambio de 750 inmediatamente de pronto al compañero sí entonces pues bueno igual le voy a decir a la comunicadora que les pase esto pero bueno ahí tiene esta parte del ejercicio pues listo dice en la figura el carrito y su carga pesan 350 kilogramos fuerzas determina la magnitud y la dirección de la fuerza F que es mínima necesaria para mantener el sistema en equilibrio asume que la única fuerza generada por el plano es la fuerza normal es decir no consideren fuerzas de fricción eso es lo que nos están diciendo no hay fuerzas de fricción generadas entre el roce entre el carro y el plano y la normal pues es perpendicular a la superficie ejercida a través de los rodamientos calcule también el valor de la fuerza normal y la componente de F en la dirección del plano inclinado calcula también el valor de la fuerza normal y la componente de F en la dirección del plano inclinado listo entonces nos dan un plano inclinado yo que les dije ahorita que es lo primero que ustedes hacen cuando están estudiando el sistema de fuerzas que trabaja sobre una partícula o sobre un cuerpo que es lo primero que hacen diagrama de cuerpo libre exacto primero diagrama de cuerpo libre diagrama de cuerpo libre muchachos miren que yo en el ejercicio anterior el diagrama de cuerpo libre pues lo tomé así ¿por qué? porque ya nos dan los ángulos con respecto pues a a sí o que ya nos dan los ángulos con respecto a una horizontal yo tranquilamente podía trazar un 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 eje coordenado así pues no hay ningún problema solamente que se nos va a ser muchísimo un poquito más complicado trabajar el sistema de fuerzas pues en este caso en este otro caso muchachos cuando lleguen a física mecánica se van a dar cuenta y además los profesores físicos les van a decir cuando ustedes estén estudiando el sistema de fuerzas de un plano inclinado lo mejor es elegir un sistema que sea que uno de los ejes coincida con el plano inclinado entonces esto es x esto sería y y es perpendicular al plano inclinado ¿listo? así es como yo voy a asumir mi sistema de referencia es claro para todos listo entonces tengo mi sistema de referencia a partir de él voy a calcular pues las distintas fuerzas que actúan sobre el carrito ¿vale? entonces ¿qué fuerzas actúan sobre el carrito? pues lo que evita muchachos que esta que este carrito se hunda o sea se caiga sobre el plano inclinado o sea que haga esto que se caiga pues es una fuerza normal o sea lo que hace muchachos que nosotros no nos traspasemos o sea estemos de pies en el piso en el piso es que hay una fuerza normal que nos está llevando hacia arriba mientras que nuestro peso pues también lo contrarresta entonces hace que nosotros estemos en equilibrio en Y ¿listo? entonces eso es lo que hace que nosotros no nos vayamos hacia el vacío o hacia hacia abajo una fuerza normal entonces vamos a pintar la normal y la normal es perpendicular a la superficie ¿listo? entonces por eso pues se dibuja así tan maluco esto que se hace con unos saltos que ave maría no sé qué tan difícil se ha puesto a one note esta sería entonces la fuerza normal luego ¿qué otra fuerza actúa? actúa el peso el peso pues actúa hacia abajo hacia el centro de la tierra ¿no? entonces esta pues apunta hacia el centro de la tierra luego hay una fuerza F ojo aquí ojo aquí esta fuerza F no necesariamente es paralela no necesariamente es paralela al eje X miren que aquí nos dicen que esto es alfa para que esto sea paralelo a esto muchachos ¿quién me dice? ¿quién me dice? ¿cuánto debe de valer alfa para que estos dos ángulos sean iguales? 20 muy bien muy 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 bien entonces si esto no es paralelo a esto ¿quién es mayor? ¿quién será mayor? ¿será mayor alfa o será mayor 20? ¿qué dicen? o sea la persona que va a hacer la fuerza haría la fuerza así o haría la fuerza más fácil así de pronto con esa pregunta es más difícil de verlo y pero por ejemplo si yo hago pues que este ángulo sea más grandecidito pues me quedaría de esta forma la fuerza ¿no? más fácil hacer la fuerza más cercana al plano inclinado al ángulo del plano inclinado diría yo ¿cómo así? no pues uno siempre hace pues cuando uno está en un en una plataforma plano uno siempre hace la fuerza recta si el plano está inclino siempre hace uno la fuerza semejante al plano inclinado ah pero es que mira aquí nos dicen que es alfa aquí no nos dicen que es la misma del plano inclinado no necesariamente se tiene que cumplir eso mira que aquí ya en el dibujo nos dicen eso es alfa porque nos dicen cuál es la dirección de la fuerza entonces digamos que ahorita cuando o sea la pregunta realmente es ¿cómo yo voy a dibujar esa fuerza? aquí en nuestro en nuestro en nuestro sistema de referencias ¿cómo lo voy a dibujar? Ana Luisa ¿estás por ahí? ¿cómo lo dibujarías vos? Ana Luisa no le dé pena bueno ¿cómo lo dibujaría yo? sería en el segundo cuadrante no en el segundo cuadrante con referencia al ángulo que coincide con el eje exacto sería más o menos como algo así ¿por qué? porque si yo hago una fuerza hacia allá pues la caja o el carrito se me caería si yo hago una fuerza hacia allá el carro se me caería ¿sí? lo que realmente nos interesaría sería entonces por ejemplo aquí si yo si yo si yo por ejemplo esa fuerza la alargara me daría que esto de aquí sería alfa también voy a hacer un zoom ahí entonces la fuerza me quedaría así alfa pero es que yo no estoy tomando yo no puedo colocar aquí tranquilamente alfa yo no lo puedo hacer muchachos porque es que aquí miren que estoy suponiendo una barra horizontal para medir el ángulo ¿cómo cómo mediría yo ese ángulo con respecto a un a un a esto que ya vale 20 grados aquí entonces miren que este ángulo de aquí sería simplemente alfa menos 20 y ya y ya muchachos no ¿qué dicen? ¿sí o no? ok ok lo que nos interesa en este caso muchachos es es hallar es es que miren acá hay un ángulo alfa pero este ángulo alfa se mide con respecto a la horizontal ¿sí o qué? o sea se mide con respecto a rectas horizontales pero mi sistema de referencia no es una barra horizontal entonces si yo ya sé que esto vale 20 el ángulo vale 20 ¿ve? el ángulo alfa mide alfa con respecto a la horizontal y además yo trazo ya una línea digamos que pasa por aquí y y esto mide 20 grados ¿cómo hallo este valor? a mí me interesa este valor ¿o no? a ver es que yo sé que aquí es como muy extraño de ver es muy muy charro pero miren este ángulo se mide con respecto a la horizontal pero miren que mi diagrama de cuerpo libre yo no estoy asumiendo un un eje x horizontal entonces yo no puedo colocar aquí tan deportivamente alfa ¿vale? entonces yo tengo que medir cuánto mide este ángulo pero con respecto a un ángulo ya de 20 grados ¿no? entonces simplemente trazo pues un ángulo de 20 y hallo pues ahora sí este ángulo de acá que es el que realmente me interesa y ese ángulo sería el ángulo completo esto vale 20 y esto completo mide alfa entonces sería el ángulo completo menos 20 y ya nos daría este de aquí menos 20 Andrea ah sí ayer lo hizo su tutor y dijo que era 20 o sea cuando ahorita hagamos el ejercicio vamos a llegar a que efectivamente el valor es 20 pero yo no puedo asumir el valor inicial de alfa es más este ejercicio es que lo estoy haciendo porque porque yo ya estoy seguro de la respuesta porque ayer con la compañerita Ana Luisa me conecté con la profesora ve con el profesor de ella y lo hicimos y lo hicimos y así es como se hace hágale compañera yo no le digo su nombre pero bueno listo entonces para que tengan en cuenta muchachos que yo no puedo asumir deportivamente el valor de alfa pero bueno lo más difícil de este ejercicio era realmente ver eso era realmente ver que esto es realmente alfa menos 20 es claro para todos entonces por ejemplo si yo trazo aquí la fuerza de peso la fuerza de peso a mí me interesa conocer este ángulo de acá este ángulo de acá ¿sí? pero entonces ¿cómo hago como hallo yo ese ángulo de ahí? ¿quién me dice o qué ideas tienen? por ejemplo voy a maximizar eso ahí voy a hacer un zoom digamos que esta es la fuerza de peso y este es el ángulo de 20 grados solamente hice zoom están de acuerdo todos conmigo que solamente hice con un zoom ok esto da 90 grados aquí esto da 90 grados acá ¿sí o qué? entonces ¿cuánto vale esto? pues 70 grados porque 70 más 20 da 90 y más 90 180 entonces ya yo básicamente hallé ¿cuánto medía este ángulo de acá? entonces este ángulo de acá mide 70 grados es claro para todos muchachos ok ahora sí simplemente hacemos la descomposición vectorial entonces la descomposición recordemos que esto es F no sabemos cuál es su magnitud ojo que yo ya conozco que la magnitud la magnitud del peso es 350 ve muchachos yo algo que no les había comentado en todo este tiempo y es que ustedes se preguntarán ve ¿por qué Mateo pone la letra y no pone el vector en magnitud? lo que pasa es que para no sobrecargar el diagrama de cuerpo libre en física van a a usar esa notación ve no había caído en cuenta en eso muchachos cuando yo no uso el vector es porque estoy hablando de la magnitud para que tengan en cuenta listo pero si van a colocar las barritas tienen que colocarle el signo de de vector ¿vale? lo mismo con las tensiones yo no les hice esa aclaración qué pena pero sí ¿vale? ahora sí es todo claro bueno entonces ahora sí hacemos la descomposición vectorial ¿cuál será la componente en X de la fuerza F? pues simplemente vemos que está en el en el segundo cuadrante sigue siendo negativo hacerlo con otro color entonces F sub X es igual a a menos lo que yo les había dicho F coseno de alfa menos 20 grados listo y en Y F de Y sería entonces F como F es la componente en Y es positiva ahí entonces no me tengo que preocupar por colocarle un signo F es igual a la magnitud por el seno de y preguntan por acá si nos dan el peso en kilogramos y la fuerza en newtons y nos piden hallar otra fuerza ese peso hay que multiplicarlo por la gravedad para que coinciden si nos dan el peso en kilogramos ojo compañera que si a ustedes les dicen una masa tiene pesa 15 kilos ojo es buena esta aclaración el peso muchachos es masa por la gravedad por la por la gravedad si o que peso es la masa pero es que la masa en que se mide la masa cuando ustedes van a a una revoltería y piden 5 kilos de papa están calculando la masa o sea esto no es peso esto es masa entonces lo que dices es verdad ese peso no esta masa hay que multiplicarlo por la gravedad para poder que nos quede el peso listo newton la la medida del newton es más es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado así es como se define un newton vale entonces si por ejemplo usted quiere sumar una fuerza más un peso tener en cuenta que esto no es en kilogramos es en kilogramos por metros sobre segundo cuadrado porque recuerden muchachos que esto es la aceleración en este ejercicio no hay que hacer la conversión no porque mira que aquí ya nos dicen que es 350 kilogramos fuerzas y 3 y kilogramos fuerzas es un sistema es un que es una medida de fuerzas o sea si nos dicen kilogramos solitos ya ahí si es ya ahí si es diferente listo si nos dijeran kilogramos ya es diferente pero nos dicen kilogramos fuerza vale ok compañera a ver aquí nos dicen kilogramos fuerzas y ya eso si es un una medida de fuerzas pero si nos dijeran 350 nos ahí si nos tocaría eh multiplicar por la gravedad listo el problema del ejercicio anterior porque yo no multipliqué por la gravedad y yo de una de una vez asumí fuerzas lo que pasa es que la tensión no es el peso la tensión no es el peso yo no puedo decir que la tensión es la masa por la gravedad no son son cosas diferentes por eso es que yo ya dije ah no hay un error y lo asumo como kilogramos fuerza luego aquí aquí sigamos entonces ya descompuse el vector f el normal el normal en x la componente en x de la normal es cero si es constante siempre es cero y la componente en y de la normal es simplemente n vale luego el peso el peso en x sería simplemente como ahí es positivo el x no nos preocupamos por eso entonces sería w seno de 70 grados y en y sería menos w seno de 70 grados es claro para todos lo que se hizo ¿cuáles son las preguntas antes de continuar? que coloqué que coloqué 350 en lugar de w entonces sumatoria de x es menos f coseno de alta de 20 grados cero de la normal más w coseno de 70 y eso pues es igual a cero y sumatoria de fuerzas en y es f seno de alfa menos 20 grados más la normal menos el w seno de 70 y eso es igual a cero porque nos están preguntando para que el sistema esté en equilibrio ¿listo? ojo que aquí nos están pidiendo calcular el valor de la fuerza normal la fuerza normal no es un valor que conocemos listo no es un valor que conocemos entonces ustedes dirán ¿qué conocemos Mateo? conocemos w w ya habíamos yo que es 350 no conocemos f porque justamente por eso nos están preguntando nos están preguntando también por la dirección y también nos están preguntando por la normal se dirán ah pero es que tengo dos ecuaciones tres incógnitas ¿qué hacemos? lo que pasa es que esto ya es un problema de optimización cálculo diferencial determine la magnitud y la dirección de la fuerza mínima ¿sí? vean que yo de aquí puedo despejar tranquilamente f 1 y 2 despejando f de 1 quedaría entonces paso digamos a sumar muchachos voy a pasar a sumar quedando f coseno de alfa menos Mateo ¿por qué las dos ecuaciones están igualadas a cero? hola ¿por qué ambas ecuaciones están igualadas a cero? ok porque habíamos dicho que nos están preguntando la fuerza mínima para mantener el sistema en equilibrio para que el sistema en equilibrio significa que no puede existir aceleración en el eje x ni aceleración en el eje y listo o sea esa cosa tiene que estar quieta y si esa cosa está quieta se dice que cuando según una ley de Newton dice que cuando una masa está ¿cómo es que es? en su estado de equilibrio significa que o está en reposo o su velocidad es constante pero tú sabes que una fuerza es masa por aceleración y si una fuerza y si una velocidad es constante significa que esto es cero ¿vale? entonces significa que no se está acelerando entonces simplemente con que digan que está en equilibrio pues ya usted iguala eso a cero porque por una ley de Newton ¿vale? listo muchas gracias es más consultémosla leyes de Newton de Newton a ver primera ley de Newton ¿dónde está la ley de Newton? primera ley tan 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 segunda ley de Newton muy bonito pero no no sé es todo lo que busco contracción para acción no es la primera entonces todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta no muy lejos de las fuerzas impresas para cambiar su posición en fin miren lo que nos dicen al fin y al cabo que cuando todo cuerpo continúa en su estado de reposo movimiento uniforme o sea velocidad constante significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 si lo ves compañera la sumatoria de fuerzas es igual a 0 ok ve tan chévere aprender latín sencilla anima ay dios entonces entonces quedaría que eso es igual a W coseno de 70 y ya voy a despejar F paso a dividir el coseno W coseno de 70 sobre coseno de alfa menos 20 grados listo muchachos recuerden que el coseno el coseno se puede escribir como una secante si uno sobre coseno es la secante y vean muchachos que ya nos queda que F es una función de alfa ¿no? ¿por qué? porque W la conocemos el coseno de 70 es conocido lo único que lo único que no conocemos es alfa entonces tenemos que básicamente optimizar esta función listo pero antes de optimizarla pasemos estos grados a radianes 70 grados multiplicado por pi sobre 180 grados 70 grados es en radianes pues no sé cómo se escriba pues no sé y eso nos da que 70 multiplicado por pi sobre 180 da 7 sobre 18 pi cuando ustedes vayan a optimizar una función deben de pasar pues cuando ustedes vayan a derivar una función y tengan trigonometría deben de pasar los grados a radianes y 20 grados se puede expresar como pi novenos ok muchas gracias Ana Luisa listo entonces nos quedaría que la función pues simplemente muchachos porque normalmente uno en física y pues y en muchas materias trabajas con radianes entonces aquí voy a colocar 7 18 de pi secante de alfa menos pi novenos y ya entonces derivo derivo eso muchachos derivamos respecto a alfa respecto a alfa esto de aquí es una constante lo puedo sacar de la derivada ojo que creo que este ejercicio está resuelto en el libro en el texto guía pero lo hacen por el método geométrico nosotros lo estamos resolviendo por el método analítico listo que es la secante la deriva de la secante la deriva de la secante es secante de lo de adentro por la tangente de lo de adentro y por la derivada interna ¿cuál es la derivada interna? pues la derivada interna de alfa es 1 entonces es multiplicado por 1 y ya como estamos optimizando esta función lo voy a escribir por acá como estamos optimizando la función optimizando igualamos la derivada respecto a alfa a cero listo entonces vean que igualó a cero y nos quedaría W coseno de 7 sobre 18 pi secante ojo que la secante la puedo transformar como 1 sobre coseno de alfa menos pi novenos y la tangente la puedo transformar como seno sobre coseno ¿Listo? ¿Listo? entonces eso lo igualo a cero y al igualarlo a cero paso esto a dividir y se me cancela quedando básicamente que el seno de alfa menos pi novenos sobre sobre el coseno cuadrado de alfa menos pi novenos es igual a cero ¿Listo? entonces hay que resolver esta ecuación trigonométrica recordando que para usted optimizar una función hay tres tipos de tres tipos de puntos críticos están los frontera están los estacionarios y están los singulares los frontera es cuando la función no la dan en un intervalo los estacionarios es cuando la derivada es cero y los singulares es donde la derivada no existe ¿Listo? entonces ¿Cuáles son los puntos de frontera? pues muchachos este ángulo alfa es siempre agudo ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese ángulo siempre será agudo ¿Sí o no? efectivamente siempre será agudo porque no tiene sentido muchachos que alfa esté por acá porque si no pues el carrito se caería tampoco tiene sentido que el ángulo alfa esté por acá porque también se caería el carrito tiene sentido que esté por acá o por acá pero si está por acá pues ese ángulo alfa sería negativo o sea que el el problema se nos reduce entre menos pi medios y pi medios entonces entonces eso sería como sería como el pues como esto entonces ¿Dónde la derivada de f respecto a alfa es igual a cero? pues donde el seno de alfa menos pi novenos sea igual a cero sacamos el inverso en ambos lados sacándose el inverso en ambos lados nos da alfa menos pi novenos igual ¿A quién? A cero más pi por n pero obviamente solamente vamos a considerar muchachos solamente vamos a considerar entre menos pi medios y pi medios entonces digamos que alfa es igual a pi novenos ¿Listo? ¿Listo muchachos? Alfa igual a pi novenos ahora coseno cuadrado de alfa menos pi novenos eso también hay que igualarlo a cero recuerden después del cálculo eso que uno también iguala el denominador de una función racional a cero para saber si hay otra derivada entonces saco raíz en ambos en ambos en ambos en ambos y saco coseno inverso en ambos lados entonces esto da alfa menos pi novenos igual a ¿Cuál es el coseno inverso muchachos? de cero es pi medios es pi medios también tenemos otra solución que sería menos tres pi menos pi medios entonces paso a sumar alfa igual a pi novenos a pi medios más pi novenos muchachos ya esto es álgebra y aquí me quedaría pi novenos menos pi medios entonces esa de aquí nos daría pi medios más pi novenos lo descarto ojo lo descarto porque ¿Por qué? ¿Por qué lo descarto? Pues porque eso nos va a dar un 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 número por encima de pi medios ahora ¿Cuánto nos daría este? Pues coloquemoslo en la calculadora pi novenos menos pi medios es menos siete dieciocho menos siete dieciocho pi y ese ángulo menos siete dieciocho pi habíamos dicho que ese ángulo era donde hicimos las conversiones era setenta grados o sea que esto aquí es menos setenta grados entonces esos son como los dos valores críticos valores críticos valores críticos tenemos entonces alfa igual a pi novenos de acá alfa igual a pi novenos alfa igual a menos siete dieciocho pi y tenemos entonces los extremos que serían alfa igual a menos pi medios y alfa igual a pi medios que serían los puntos frontera entonces este sería estacionario cuando la derivada igual es es igual a cero y aquí estamos haciendo un repaso para también el parcial de cálculo que es mañana no no puedo creer esto pero bueno este sería un singular y estos son frontera entonces que es lo que hace uno muchachos lo que hace uno es graficar eso en una recta numérica entonces empiezo menos pi medios lo ubico por acá menos 7 18 de pi lo ubico por acá pi novenos lo ubico por acá y pi medios lo ubico por acá ojo que los los valores lo que voy a hacer es tomar valores alrededor voy a usar esta de acá que es como la más simplificada es más muchachos uno lo que hace es reemplazar valores digamos en la derivada o sea no cuando la igualamos a cero pero es que miren muchachos que por ejemplo esto es positivo el coseno de un ángulo agudo porque 718pi esa es el coseno de 70 el coseno de 70 es positivo listo aquí pues hay que tener como más en cuenta como estos valores pero esto lo podemos transformar tranquilamente en secante y la tangente la podemos transformar en esto de acá lo de abajo como está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo entonces realmente yo solamente tendría que sustituirlo acá pero para no confundirlos voy a igualar esto a w coseno pues para evitar como las confusiones que pueden traer ustedes del cálculo pues lo voy a sustituir mejor acá seno de alfa menos pi novenos sobre el coseno cuadrado de alfa menos pi novenos si para evitar pues confusiones y que de pronto mañana digan ah pero es que Mateo me dijo que yo podía reemplazar era ya igualando a cero no no se puede entonces esto es f' de alfa entonces un valor por aquí muchachos voy a colocar por aquí un valor qué valor le puedo dar entonces por aquí qué valor le doy por acá por ejemplo menos pi sí o qué entonces voy a reemplazar quién sería f de menos pi ojo yo ya aquí estoy yo ya aquí estoy es usando radianes entonces tengo que colocar la calculadora en radianes entonces esto de aquí coseno pues lo puedo multiplicar quién es W350 coseno de 7 sobre 18 pi por el cociente entre seno de alfa pero quién es alfa había un dicho que es menos pi menos pi novenos pi novenos sobre el coseno cuadrado el coseno cuadrado de alfa pero quién es alfa menos pi sobre bueno menos pi novenos menos pi novenos y eso da un número positivo realmente a mí solamente me importa el signo o sea que por aquí va creciente me imagino que por aquí nos va a dar decreciente por aquí nos va a dar o bueno por aquí no creo que nos va a dar creciente también vamos a ver entonces por ejemplo un valor por aquí si esto es muchachos 70 entonces por aquí voy a dar el valor de menos 80 grados pero cómo es el valor de menos 80 grados en radianes pues 80 multiplicado por pi dividido 180 da 4 novenos de pi 4 pi novenos voy a darle valor entonces f prima de 4 pi novenos bueno de menos 4 pi novenos ¿no? porque estoy en la parte negativa entonces sustituyo 350 coseno de 7 sobre 18 pi por seno de por el seno de alfa pero alfa en este caso sería menos 4 pi novenos 4 pi novenos menos pi novenos sobre el coseno al cuadrado de menos 4 pi novenos y eso menos pi noveno listo esto da negativo ok esto da negativo o sea que se supone que esto es un máximo por acá ok esto es menos 7 por aquí es menos 7 18 listo voy a darle un valor por acá entre le puedo dar el ángulo 0 tranquilamente le puedo dar el ángulo 0 entonces voy a colocar por 0 o sea seno de menos pi novenos a ver a ver listo y esto da negativo también f prima de 0 da negativo también o sea que esto no es ni un máximo ni es un mínimo ahora un valor por aquí entre 20 puedo dar por ejemplo pi cuartos pi cuartos entonces sería por acá pi cuartos pi cuartos quien iba a decirlo y vamos a terminar estudiando cálculo también pi cuartos pero bueno quienes somos nosotros para buscar esto da positivo f prima de pi cuartos es positivo o sea que por aquí va creciendo y ya por aquí le podemos dar pi le podemos dar pi a ver yo le doy pin da positivo da positivo ah bueno gracias listo entonces muchachos según el cálculo aquí hay un máximo y el mínimo se encuentra aquí donde hay un cap el mínimo se encuentra aquí por tanto en alfa igual a pi novenos es mínimo entonces ya conocemos el ángulo ya conocemos el ángulo podemos hallar la fuerza la fuerza la sacamos de acá entonces ya simplemente la fuerza F es igual a 350 coseno de 7 sobre 18 pi bueno eso por la secante por 1 sobre coseno de de pin de 0 entonces queda que la fuerza es igual a y ya metemos eso en una calculadora quedando 350 coseno de 7 pi sobre 18 por 1 sobre el coseno de 0 y eso da aproximadamente 119.7 kilogramos fuerza entonces ya hallamos muchachos la dirección dirección de la fuerza mínima dirección de la fuerza mínima de la fuerza mínima y magnitud de la fuerza mínima ahora como hallo la normal muchachos la normal se halla pues a través de esta ya yo ya conozco ya conozco el valor ya conozco el valor de F conozco el valor de T puede estar aquí aquí abajo y listo entonces simplemente despejamos N ¿quién es N? N simplemente sería W seno de 70 menos F seno de seno de 0 porque pi no menos menos pi no menos da 0 o sea que es más esto se me cancelaba desde el inicio y ya me queda que la normal es W seno de 70 o sea 350 seno de 70 pero 70 lo podemos escribir como que 7 sobre 18 pi 7 pi sobre 18 y ya así era muchachos como se resolvió ese ejercicio ¿qué tal? muy horrible ¿sí o qué? muy feo cosa tan fea pero bueno lo importante es que lo hicimos paso por paso no nos no nos saltamos nada vea Ana Luisa Ana Luisa Ana Luisa señor mira que el valor de N nos dio literalmente el mismo de ayer ay si ves pero es vecino cansor pero bueno en fin hagamos pues rápidamente otro ejercicio uno de las dependientes encuentre la ecuación canónica este ya lo hicimos ayer encuentre la ecuación de la recta tangente listo no eso no cae es chistoso porque no todos ven cálculo pero pero encuentre la ecuación de la recta tangente a la parada o la tal y que es paralela a esta recta primero hallemos la pendiente hallemos la pendiente de esta recta para hallar la pendiente muchachos escribimos la ecuación de la forma y igual a mx más b donde esta es la pendiente lo que acompaña la x es la pendiente entonces voy a despejar vamos a despejar entonces y de acá quedando que y es igual a menos 3x más 11 sobre 9 ¿no? muchachos están de acuerdo todos hasta aquí hasta el momento pase a sumar pase a restar y pase a dividir vale pues y igual a esto tiene tercera tiene tercera uno tercera tres o sea menos un tercio de x más 11 novenos ¿listo? por lo tanto la pendiente es menos un tercio entonces muchachos nos dicen que esto es una parábola encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola tangente significa que la toca en un puntico así pues o sea que la toca en un punto y pasa como rozándola pero además nos dicen que es paralela a esta recta de acá ¿listo? entonces como nos dicen que es paralela básicamente tenemos que calcular la pendiente acá ¿listo? muchachos recuerden 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 que la derivada de una función respecto a x es la pendiente de la recta tangente a la curva recuerden recuerden que la de y de x es la pendiente en la recta tangente a la curva voy a despejar y de acá para 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 derivarla muchachos un ejercicio así me cayó a mí en el parcial cuando yo lo hice un ejercicio donde nos pedían a y la la pendiente de la recta tangente listo entonces un ejercicio así si puede caer entonces despejo y de acá entonces y paso digamos a sumar el 8 paso a restar el menos 4x y paso a restar el x al cuadrado y paso a dividir sobre 12 puedo colocar todo esto sobre un doceado es claro hasta ahí hasta donde llevo muchachos ok y para los demás ok entonces básicamente voy a derivar esto entonces la derivada de y respecto a x es saco la constante de la derivada y derivo lo que hay aquí adentro la derivada de la derivada de 8 es 0 la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x puedo simplificar eso pues digamos saco factor como un 2 o menos 2 de una vez sobre 12 que multiplica x más 2 si o no muchachos vean que si yo hago distributiva pues vuelvo a lo mismo de arriba quedando entonces que de y de x es simplemente mitad de 12 es 6 o sea menos 1 sexto de x más 2 como necesito la la recta que es tangente que es tangente como necesito la recta que es tangente y paralela paralela a la recta dada igualamos pendientes entonces igualando pendientes me queda que la pendiente que hay que a la que hay que igualarla es a menos 1 tercio menos 1 tercio es igual a menos 1 sexto de x más 2 tercera de 6 es 2 y tercera 1 quedan entonces bueno no voy a hacer eso mejor me quedaría x más 2 es igual a 6 tercios los menos se me van ahora ahora si sexta b tercera 2 tercera 1 quedando que x más 2 es igual a 2 y vean que ya nos queda que eso es x igual a 0 una pregunta pues si ya teníamos menos 1 tercio porque no podíamos hacer encontrar la otra pendiente por medio de la pendiente 1 por la pendiente 2 debe de ser igual a menos 1 y ya teníamos la primera pendiente no lo que pasa es que eso se cumple cuando las cuando las rectas son perpendiculares que la pendiente de esta multiplicada por esta da da menos 1 pero cuando son paralelas hay que igualarlas listo aló aló será mi internet o todos lo escuchan mal aló hola me escuchas ahora si bueno si que sí entendí la explicación gracias bueno entonces ya nos dicen que es en x igual a 0 entonces para hallar y para hallar y hallar y sustituimos sustituimos en la ecuación de la parábola de la parábola y cuál es la ecuación de la parábola yo dije que la ecuación de la parábola era esta le voy a sustituir voy a sustituir acá quedando que y es igual a como esto da 0 y esto da 0 entonces quedaría un doceavo por 8 listo cuarta 3 cuarta 2 quedando que y es igual a 2 tercios listo entonces ya muchachos conocemos un punto ya conocemos un punto como así el punto donde la recta tangente es paralela el punto donde la recta tangente es paralela a la recta dada es en el punto 0,2 tercios listo y ya que hacemos por lo tanto la ecuación de la recta tangente la ecuación de la recta tangente es recuerden que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0 reemplazamos quien es y sub 0 y quien es x sub 0 entonces queda y menos menos 2 tercios igual a la pendiente igual a la pendiente pero quien es la pendiente habíamos dicho que la pendiente es menos un tercio ¿no? menos un tercio de x de x solita porque x sub 0 vendría a ser 0 esto es x 0 y esto es y 0 ya nos queda que y es igual a menos un tercio más dos tercios bueno un tercio de x más dos tercios y esta sería la ecuación de la recta tangente yo ya pasé lista de asistencia ¿cierto? vamos a ver entonces en geogebra enseguida hay un taller con mi otro compañero pues con el otro monitor el tutor entonces vamos a graficar esta parábola rápidamente x al cuadrado más 4x más 12y menos 8 igual a 0 listo ahí tenemos la parábola grafico el punto donde es tangente es decir en 0,2 tercios miren que está dentro de la parábola grafico la recta o sea 3x más 9y 3x más 9y menos 11 igual a 0 y la tangente que sería entonces no el otro taller es de geometría vectorial pues el de que hay enseguida a las 10 vean muchachos este de acá si ven vean que nos dieron esta es la recta que nos dieron que la voy a colorear pues con mucho color y esta es la recta que nos pidieron ayer listo muchachos vean que son paralelas son paralelas y esta que fue la que hallamos es tangente a la parábola listo listo muchachos eso es todo lo que tenía pues por hoy que se ha llevado a la parábola